Hola, hoy les voy a hablar de la literatura fake, apócrifa o falsamente atribuida a autores famosos. Muchas personas gustan de compartir a través de sus redes sociales pensamientos o párrafos de grandes autores que contienen profunda sabiduría y reflexiones acerca de la vida, el universo, la familia, etc. Esto está bien, pero ¿qué tal si el autor de ese párrafo no es quien supuestamente aparece en la publicación? Resulta que en efecto hay muchísima literatura que podríamos llamar fake o apócrifa, es decir, falsamente atribuida a autores famosos como Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, José Saramago, Frida Kahlo y hasta allí Morrison. Un caso muy conocido es el del poema Instantes, supuestamente escrito por el argentino Jorge Luis Borges, que comienza así, Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores, no intentaría ser tan perfecto, me relajaría más, sería más tonto de lo que he sido, de hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad, etc. Si usted por curiosidad alguna vez leyó algún poema realmente escrito por Jorge Luis Borges, se va a dar cuenta que las imágenes, los símbolos y el estilo borgiano no tienen nada que ver con la expresión de una reflexión en voz alta sin mayor trabajo literario como la que acabamos de leer. Este es un caso en el que muchas personas fueron sorprendidas en su ingenuidad o buena fe, dando por cierto que el tal poema era en efecto de el escritor argentino. Otro caso muy divulgado es el texto titulado Definición de Hijo, supuestamente escrito por el premio Nobel de Literatura José Saramago, y dice así, Hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos, de cómo cambiar nuestros peores defectos para darles los mejores ejemplos y de nosotros aprender a tener coraje. Para comenzar, si usted examina brevemente la biografía e ideas de Saramago, se dará cuenta que él siempre fue un ateo militante, no iba a escribir un texto en términos religiosos como el que acabo de leer. Por otra parte, la misma Fundación Saramago desmintió en su momento que ese texto fuera del autor portugués. No es que estemos diciendo que el tema de la paternidad no sea importante o toque fibras sentimentales. No, eso es válido. El punto es que para que llegue a ser una manifestación literaria, se necesita de un trabajo sobre el lenguaje del que evidentemente carece, pues el texto mencionado más parece digno de un Pablo Coelho o un Ricardo Arjona que de un José Saramago. Y el tercer ejemplo que voy a poner es una famosa carta de García Márquez a los salvadoreños. Esta fue muy divulgada y compartida, incluso con cierto orgullo patrio de compatriotas dentro y fuera del país que decían, oh, un premio Nobel nos mandó una carta donde se ocupa de nosotros y habla cosas maravillosas. La carta comienza así. No hay nadie que no conozca a un salvadoreño o por lo menos conoce a alguien que conoce a un salvadoreño. ¿Cómo van a creer que un premio Nobel de literatura va a escribir algo de tan mala calidad? Seguimos leyendo y notamos que el estilo cambia cuando dice, ah, los salvadoreños, qué difícil pregunta. Los salvadoreños están entre ustedes pero no son de ustedes. Los salvadoreños beben en la misma copa la alegría y la amargura. Hacen música de su llanto y se ríen de la música. Los salvadoreños toman en serio los chistes y hacen chistes de los serios. Ese estilo no es tan malo, pero es porque tampoco lo escribió la misma persona que dijo ser García Márquez, sino el profesor cubano Luis Aguilar León, en una parodia titulada El profeta habla de los cubanos. Aquí abajo en la descripción del video les pongo el enlace donde se explica más en detalle esta supuesta carta de García Márquez que no lo es. Quizá la posteridad entonces nos va a recordar a nosotros como una época y unas generaciones que borramos toda diferencia entre el arte literario y el lenguaje cotidiano y de esa manera banalizamos el talento artístico que está implícito y es necesario en la palabra poética. Así son las cosas.